El método usual para eliminar cucarachas y otras plagas son los aerosoles. Si bien son rápidos y fáciles de usar, no son eficaces, porque su efecto dura muy poco tiempo, como máximo 6 semanas. Otros métodos como el ácido bórico tienen un efecto que dura al menos durante medio año. Existen otros cuya duración puede ser de hasta un año, sin embargo algunos de estos productos solo pueden ser empleados por profesionales. Este producto es fácil de aplicar y muy efectivo. Para disipar cualquier duda te sugiero leer el instructivo antes de usarlo. El ácido bórico es efectivo porque las cucarachas lo consumen y no mueren inmediatamente, sino que vuelven al lugar donde se ocultan con otras cucarachas. Ahí mueren y otras cucarachas se las comen, de ahí su efectividad en el exterminio de la plaga. Empieza por masajear el envase antes de abrirlo. Se requiere que se mezcle perfectamente antes de usarlo. Así se activará el ingrediente activo, el ácido bórico, que contiene en forma de gel. El hecho de que esté en forma de gel es lo que permite que dure medio año. Si solo fuese polvo o una masa, no duraría más que unas semanas. Tira de una pequeña pestaña con cuidado y destape el envase. Una vez que lo abras, debes usar por completo el contenido, ya que se secará en medio año y dejará de ser efectivo. Coloca pequeñas bolitas. Recuerda que se trata de un cebo. Busca lugares cálidos y húmedos para ponerlo. Esa clase de lugares son los que las cucarachas buscan, como la parte trasera de un refrigerador, la parte baja de una estufa, las grietas y orificios de una cocina integral. La parte baja del fregadero. La parte trasera del inodoro. La parte trasera del lavabo. La parte baja del lavabo donde está empotrado el desagüe. Asegúrate de tener las coladeras tapadas, como la del lavabo, la coladera de la ducha y las otras que existan en tu casa. Algunas cucarachas ingresan por el drenaje. ¡Gracias!